¿La velocidad de Internet de tu PS5 va lenta como una tortuga? ¿Tardas demasiado en descargar un juego? Prueba los trucos y consejos que te vamos a dar para mejorar la velocidad de Internet en tu PlayStation 5. Antes de nada, debo decirte que la mejor forma de conectar tu PS5 es por cable. Es la única forma por la que conseguirás siempre la máxima velocidad de conexión. La PS5 tiene un puerto Ethernet en la parte trasera que te permite conectar la consola directamente al router a través de un cable de red. El uso de una conexión por cable garantiza la mayor potencia y velocidad de Internet posible. El Wi-Fi siempre, repito, siempre, tendrá pérdidas por interferencias. Te recomiendo usar un cable de Ethernet categoría 7. Aún así, sea cual sea el método de conexión a Internet de tu PS5, hay algunas cosas que puedes hacer para mejorar la velocidad a Internet. Si notas que la conexión a Internet de tu PlayStation 5 va lenta, deberás considerar la posibilidad de cambiar la configuración de red de tu consola. Te recomendamos probar a cambiar los DNS. DNS es el sistema de nombres de dominio y es lo que utiliza Internet para localizar y traducir las direcciones IP. Puedes cambiar el servidor DNS por el de Google, por ejemplo, para comprobar si el problema reside ahí. Es un proceso muy rápido y sencillo. El servidor DNS de Google es muy rápido y puede mejorar la velocidad a Internet de tu PS5 notablemente. Sigue estos pasos para hacer el cambio en tu PS5. Abre los ajustes de tu PS5 pulsando sobre el icono del engranaje situado arriba a la derecha. Muévete hasta donde dice Red y pulsa sobre él. Abre los ajustes y pulsa en Configurar conexión a Internet. Selecciona la conexión que estás utilizando y pulsa el botón de opciones de tu mando DualSense para ver los ajustes. Pulsa en Ajustes avanzados. Veremos una lista con varias opciones. Pulsa en Ajustes de DNS y establecelo en Manual para poder introducir a mano los DNS de Google. Nos pedirá que introduzcamos el DNS primario y secundario. Las direcciones que debes introducir son DNS primario 8.8.8.8. DNS secundario 8.8.4.4. Te recomiendo que la dirección IP esté en automático. No especifiques el host de DHCP, el servidor proxy en No usar y los ajustes de MTU en automático. Para terminar, pulsa en Aceptar y comenzará a ejecutarse una prueba de conexión para asegurarse que todo funciona correctamente. Otro consejo importante es no saturar el ancho de banda del router. Esto es especialmente importante si conectas tu PS5 vía Wi-Fi, ya que si hay muchos dispositivos conectados a tu red al mismo tiempo, el ancho de banda del router se puede sobrecargar. Esto provoca una pérdida de velocidad, ya que el router se esfuerza por suministrar una conexión a Internet lo suficientemente fuerte y estable para todos los dispositivos. Intenta desconectar algunos dispositivos antes de jugar y verifica si la velocidad a Internet mejora. También es importante evitar interferencias en la señal Wi-Fi. Mantén tu PS5 alejada de otros dispositivos electrónicos que puedan causar interferencias. Estos pueden ser un microondas, dispositivos Bluetooth o Wi-Fi cercanos, estanterías de metal, etc. Cualquier interferencia puede afectar a la calidad de la señal Wi-Fi. También te recomendamos reiniciar el router al menos una vez por semana. Para ello apaga el router durante un minuto y luego vuelve a encenderlo. Si después de todos estos consejos tu velocidad a Internet sigue siendo lenta, te recomendamos contactar con tu proveedor de Internet para verificar que la línea y el router no tiene ninguna avería. Esperamos que te haya sido de ayuda toda esta información. Si es así, déjanos un like y suscríbete para más vídeos sobre gaming, tecnología y streaming.